¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame admirarte toda la noche entera Contemplando el cielo, viendo las estrellas Déjate llevar como la marea Tracido el amor con calma, tu instinto sobresalga Muero por besarte hasta que lo sienta tu alma Que la cama ya testigo de cuando me amas Estás lista pa' la fama, tu mi sexy llama Mis deseos te quieren tocar Imagínate como te haré volar En la recámara, girl Bajo las sábanas En la recámara, girl Bajo las sábanas En la recámara, girl Bajo las sábanas Contigo amanecer Contigo amanecer Contigo amanecer Contigo amanecer Yeah, 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 yeah Uh, oh, oh Soy parte de mi vida Oh, oh, oh Ay, tu radio noche y día Oh, oh, oh Eres tú la melodía Oh, oh, oh De mi perfecta sinfonía Oh, oh, oh Despertar a tu lado en las mañanas Hace que mejore el panorama ¿Quién más? Vamos a hacerlo sin drama Eres tú mi baby mama Gritará mi nombre y que soy tu hombre Ponle auto tú, baby, pa' que usted lo entone Hago que nuevas emociones en ti detone En todo sentido hago que a ti te reaccione Mis deseos te quieren tocar Imagínate cómo te haré volar En la recámara, girl Bajo las sábanas En la recámara, girl Bajo las sábanas En la recámara, girl Bajo las sábanas Contigo quiero amanecer Cada parte de mi vida sentir la bella textura de tu piel Eres el motivo de mis sueños por tener eternamente tu querer Contigo quiero amanecer, baby girl Contigo amanecer Yeah, 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 yeah Uh, contigo amanecer Yeah, 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 yeah Uh, contigo amanecer Yeah, 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 yeah Uh, contigo amanecer Yeah, 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 yeah Uh, contigo amanecer Yeah, 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 yeah Uh, hey, ¿quién más? Esta es Fraga Demostrando por qué No pasó de moda Con Jack Shai De Majestic Melody No, 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 no 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 No, 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 no Gracias.